que tal familia pues que creen ya llegamos aquí a la ciudad sagrada donde los hombres es entonces teotihuacan y disfrutan pasar una gran experiencia, ¡vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí vamos! Hola papá, ya estamos aquí en las pirámides de Teotihuacán. Los chicos ya están comprando sus recuerditos. Acompáñenme a ver qué compraron. ¡Mira! ¿Qué compraron? ¡Todo esto! ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira su chichillo! ¡Mira acá! ¡Por acá! ¿Por qué compraron? ¡Muéstrenme! ¡Guau! ¡Venís! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!